El de PvP me cayó en, yo qué sé, Sha o algo así. ¿En Sha? Sí, el bicho del mundo, el que está encima. No, en Nalak, porque es tiránico. Es uno de estos, el bicho del mundo. Me parece un poco mal esto de que caigan piezas PvP en los bichos del mundo, porque es que, por ejemplo, elemos la temporada pasada, no tocó nada el PvP y le salieron todas las piezas PvP en Celestiales. Ya, después si no, le pediría que me eche una mano. A lo mejor hay algo de lo que tengo ahora de Scheler que me mejora más, porque no lo he tocado. No lo he actualizado. Ah, bueno, ten en cuenta que si no tiras el equipo, como el equipo lo capan a 522, si tienes algo más alto de 522 que te puede ir mejor, es como en el desafío. Vale, tú puedes tener una pieza heroica, pero va a dar igual, ¿sabes? Por ejemplo, tú puedes tener una pieza heroica, pero te la van a capar a 463. A veces es mejor incluso las piezas de la mazmorra heroica que llevar eso. Siempre hay que procurar ir con las vices. Oye, ¿nos tiramos? Venga, va, yo voy por la izquierda, tú por la derecha, ya está. A mí me dejas el lado con el de Caprofano, ¿no? Claro, hombre, hay que ser listo. ¡Venga! Se lo quita. ¿Qué inmune? Vale. Quitado. ¡Bofones! 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 ¡Venga, que le falta la! ¡Hostia! ¿Cómo se ha echado una pompa más? ¡Pero venga! Ya pasó un minuto, eh. Debes decir que no hemos bajado tanto. Ah, es un minuto. Pensaba que eran dos. No. Ah, es un minuto. Vamos a ir bien a pata. ¡Pf! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, hijo de puta! ¡Dios! El puto monje de los cojones me ha porreado, tío. ¡Ahora, coño! Venga, vamos, a por los demás. No se estaba curando, era expulsar daño, me estaba comiendo yo todas las hostias que estaba metiendo. Y al humano le van a quitar el espíritu y le van a poner algo raro, y bueno, la pericia esta que da por llevar armas y todo esto, al shazer. ¿Qué es encima de la alienicia? La roja. Va bastante mal, eh, el shazer. No sé si este sacerdote es especial, pero echa la cúpula y se sale. Perfecto. No puedo hacer nada, tío, estoy aturdido diez horas, tío. Estoy con polimorfias varias. Venga, tunealo. Échate el reflejo. Buena. Ya está muerto. Sí, sí, sí. Ahora el pícaro que cae en un momento, lo he doteado para que no pueda ponerlo en sigilo. Perfecto. Ahí está. Coño polimorfio. Silenciada. Este sí que es un mago con esperanzas. Es así, eh. Motivación. Sí, está él solo, está él solo y silencia y todo. Se lo quito. Nada, se va a ir, se va a ir. No, en serio, este tío es tonto. No sé. Será el orgullo ya, lo que le queda. A poca dignidad que le queda ahora mismo ya. No, pero es que te echas el cubo y esperas a que se te acabe para irte. Es que vaya a tenerla. ¿Te has puesto la guanta erizia, que siempre se te olvida? Sí. Ya lo he puesto, ¿tú no lo tienes? Ahora lo tengo, ahora lo tengo. Si lo más seguro es que lo tuviese antes. Quería que te desmontases y que te bruses al subir en la cabra. Será. Estoy polimorfeado. Espera que estoy aturdido. ¡Cambio de vida! ¡Cambio de vida! ¡Cambio de vida! ¡Los aturdidos! ¡Que p***! ¡Había cambiado los adentos! ¡Me acabo en la leche! ¡Ahora me acabo de dar cuenta! Bueno, igualmente este parano es muy bueno ¿eh? Silenciada. Qué man call para ese, pero si se está bajando la vida al warrer como si no me hizo en mañana. No es muy bueno, eh. Nada, me hizo el rollo este y me petó. Venga, guerrero ya está, vamos a por el mago. Polimorfiado. Venga, que están a punto de caer, podéis con ellos. Estáis los dos con la vida a tope. A la Paula. Muerta. Que no vayas por el mismo camino que yo, capullo. Vais en fila, India. Ah, vale, es que no tiene equipo. Ya todo tiene sentido, lleva una escuda de mazmorra heroica. Ah, vale. Ya todo cuadra, ¿no? Es que... Sí, bueno, es que el pala con poco equipo es una mierda. Ya todo. Ya todo. Ya todo.